Esta es otra historia de un exitoso actor, que de tener nada pasó a tenerlo todo. Tristemente, a los cinco minutos, regresó a sus orígenes, con una mano por delante y una por detrás, esto por haber tenido múltiples excesos en la vida. A través de diferentes plataformas y medios de comunicación, se informó que Luis de Alba le anda pidiendo prestado a sus más grandes amigos para tratarse aquellos achaques de la edad, los cuales se han puesto más delicados por sus consumos. Durante el movimiento de películas de ficheras que surgieron en los años 70 y 80, hubo muchos actores que tuvieron demasiado, demasiado éxito. Tristemente, ellos se acabaron cada centavo. De acuerdo con algunos expertos, al ser parte de este movimiento, los actores se creyeron que en realidad tenían ese tipo de vida. El juego, las mujeres y el consumo eran el pan de cada día. Esto era muy común entre ellos, cuando las cámaras del cine dejaban de grabar, ellos seguían en personaje, viviendo una vida de muchos lujos, consumos y excentricidades. Así como ganaban dinero, se lo gastaban. Ellos aseguraban que la vida era una y había que disfrutarla al máximo. Luis Salva hizo de esa frase su estilo de vida, pero ahora tristemente está pagando factura. De un momento a otro, su fortuna se salió por la ventana y los achaques de la edad entraron por la puerta. Aquellos tiempos de derroche de dinero. Únicamente son anécdotas que el conocido Pirrurris le cuenta a sus amigos. Algo muy común que pasaba con Luis de Alba era que su esposa se la pasaba muy bien cuando lo descubría poniéndole el cuerno. Inmediatamente su esposa estaba estrenando Camioneta, pues así era la forma en la que Luis de Alba lavaba sus actos. Ahora, este actor ya tiene 76 años de edad y en verdad fue uno de los más agraciados. Por la empresa de San Ángel, tristemente una de las más grandes habilidades del creador de Juan Camanei, terminó con todos sus esfuerzos y este fue el juego. Según el ratón Crispin, este era una fuente de trabajo. Él se metía a lugares como Las Vegas, sin percatarse que si ellos lo contrataban era un negocio redondo. Así como le pagaban, todo lo dejaba en las mesas o para cerrar la jornada en esas conocidas maquinitas. Ahora, en vez de ser Juan Camanei, lo llaman Juan Penas. Esto debido a todas las adversidades que tiene provocadas por las enfermedades. Luis incluso llegó a pasarle la charola de la limosna a sus más grandes amigos para que lo ayudaran a operarse de la cadera. Fue en ese momento que Javier López, mejor conocido como Chabelo, le extendió un cheque por medio millón de pesos, un dinero que es muy probable no vuelva a haber. Varias fuentes cercanas aseguran que Luis de Alba no se arrepiente de haber perdido toda su fortuna en el juego. Tristemente, ahora él no tiene ni para pagar sus deudas en el hospital, por lo cual ahora sus amigos deben de desembolsar sus ahorros, si es que lo quieren ayudar. Esto fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.